¡Y puro Roque Junior, compadre! Entre el sol y la luna, yo me quedo contigo En medio del invierno, yo sería tu amigo Te dedicaré un poema, si tú me lo pidieras Te bajaría las estrellas, contarte que me quisieras Y es que no sabes cómo esperar este momento Te has convertido en mi quinto elemento Como la tierra, el lago, el fuego y el viento Te necesito para vivir Yo te daría mil cosas hermosas Porque para mí tú eres una diosa Y todo lo que yo te digo ahora Lo haría por ti Si tú me permitieras Cantarte mis canciones, yo al oído lo hiciera Para que te enamores, te llevaré serenata Alguno de estos días, cantaré en tu ventana Que te amo mi vida Y es que no sabes cómo esperar este momento Te has convertido en mi quinto elemento Como la tierra, el lago, el fuego y el viento Te necesito para vivir Yo te daría mil cosas hermosas Porque para mí tú eres una diosa Y todo lo que yo te digo ahora Lo haría por ti Lo haría por ti Gracias por ver el video